Un aparatoso accidente se registró esta noche en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico en autopista Palín Escuintla y en la que se vieron involucrados varios vehículos. De forma preliminar se reportan varias personas heridas y las autoridades cerraron el paso tanto en dirección a la capital como al sur del país, esto debido a la magnitud del percance. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.